¿Qué es el sínodo? La palabra sínodo viene del griego y significa hacer juntos el camino. El sínodo es ponernos a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor, para discernir juntos la misión evangelizadora en nuestra arquidiócesis y dejarnos conducir por el Espíritu Santo, de tal modo que sea Él mismo que conduzca a la Iglesia en Buenos Aires en esta hora de nuestra historia. Por lo tanto, para eso todos en la arquidiócesis tenemos que crecer en actitudes de escucha, de la palabra de Dios y entre nosotros, para ir alcanzando algunos consensos que reflejen justamente allí el paso y el impulso del Espíritu Santo. La convocatoria a un sínodo diosesano no es simplemente buscar poder materializarlo en un plan pastoral, sino más bien en una actitud eclesial. Estar siempre a la escucha y juntos discernir por dónde debemos caminar para que nuestra arquidiócesis sea más misionera y misericordiosa.